El tiempo de José Pablo Vamos, vamos, súbete la bici y termina A pesar de todo José Pablo, primer lugar Con cuatro horas, veintiún minutos, cuarenta segundos José Pablo Ramírez Felicitaciones Sí, está pidiendo oxígeno Trata de volver, vamos, de bajar las pulsaciones, respira profundo Lo más profundo que pueda Eso, eso, va bien ahí Maravilloso lo que lograste José Pablo A pesar de todo Lo sé, lo sé, Mondraker es tu marca Pero los chicos de Northport te apoyaron Vivimos todo por el chiquillo que también No pudo subir, la verdad Repite por favor que no se entendió bien Porque en algún momento como que iba a abortar Pero dije, no, había alguien que no me alió, me metió la bici Porque la mía acá, lamentablemente se destruyó Así que había que darle Pero venía bien mal No, gracias por... No, nunca había hecho tantos metros de ascensión Dura, así que estoy libre, emocionado Y gracias por la bici Gracias José Pablo por tu adaptación Te vamos a bajar al tiro, gracias